se pierdan R, esta serie llena de adrenalina, de intriga, que se estrena ya el 28 de mayo por pantalla, no se la pueden perder. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Rubi, muy bien, feliz de estar aquí en entrevista contigo. Gracias, nosotros encantados de que nos platicas un poquito acerca de este nuevo proyecto que ya pronto tus fanáticos, todos tus seguidores van a poderte ver a través de pantalla. Pues muy bien, la verdad es que muy contento que ya viene a Estados Unidos y a Puerto Rico R, esta serie que me encantó hacer, que representó un reto para mí como actor y que siento que es un contenido pues distinto y que le aplaudo muchísimo a pantalla que son productores de esta serie, que se arriesguen a contar este tipo de contenidos distintos que son multigénero porque tiene comedia, acción, drama, tragedia, tiene de todo y es un poquito más arriesgado, entonces pues ya lo van a poder disfrutar por pantalla. Para las personas que nos están viendo a partir de este 28 de mayo van a poderlo ver y así semana a semana con dos capítulos nuevos, esta serie trae 10. Vamos a hablar un poquito acerca de tu personaje que es sumamente interesante, realmente le toca vivir, estuvo cerca de la muerte pero erróneamente. Sí, mira, la verdad es que es un personaje que lleva muchos años siendo pisoteado, humillado, buleado laboralmente, familiarmente y como que se pone en una situación de resignación donde ha perdido su identidad, su lugar en el mundo y digamos que es como un muerto en vida, como que va como zombie por la vida hasta que en un chequeo médico le diagnostican que tiene cáncer y que le queda un mes de vida. Entonces, y es un falso diagnóstico, pero en ese diagnóstico él decide mandar pues todo al carajo, o sea, se pelea con el trabajo, se pelea con la familia y dice pues yo me voy de fiesta y me voy a enfiestar como nunca antes en mi vida lo había hecho, así es que pues vámonos. Y entonces en ese momento está en una situación de vida o muerte donde tiene que terminar de salvarle la vida a una mujer que es el personaje de Paulina Dávila que es Magali y a raíz de eso pues su vida va a cambiar radicalmente, ¿no? 180 grados y sí, él empieza a encontrar ciertas agallas y ciertas cosas dentro de él que le empiezan a replantear. Entonces irónicamente de ser un personaje que se quería morir, ahora es un personaje que va a luchar por sobrevivir. Digamos, ¿qué fue lo que más te gustó de grabar esta serie? ¿Lo que más disfrutaste? Híjole, la verdad es que todo. Es de esos pocos trabajos donde al final me quedé con ganas de más o porque generalmente pues terminas un trabajo y ya lo terminaste y es como bueno, chao, nos vemos, nos vemos en la próxima y en esta yo me quedé picado por la historia, ¿no? Porque siento que la historia da para mucho más, pero me quedé muy picado también por el gran compañerismo que hubo entre todo el elenco, el haber trabajado con Andrés Almeida, con Paulina Dávila, con Jesús Zavala, con Marco de la O, con Ari Brickman, con Plutarco, con tantos actores y tantas actrices tan talentosos y tan generosos, ¿no? Porque hicimos realmente un trabajo en equipo muy padre. Entonces, pues no sé, yo creo que me enamoré del proceso, ¿no? De todo. Aquí ya el tiempo desafortunadamente se nos termina, pero aquí una invitación para que la gente vaya este 28 de mayo a pantalla y le dé play a esta serie R. Sí, por favor, toda la gente que nos está viendo no se pierdan R, esta serie llena de adrenalina, de intriga, que se estrena ya el 28 de mayo por pantalla. No se la pueden perder.